¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica a través de Somos Resistencia. Los viernes a las 22 y nuestro habitual, nuestro tradicional encuentro de los domingos a la siesta, a las 15.30, siempre aquí en Somos Resistencia. En una semana en la que son múltiples las informaciones, las noticias para el análisis y que en las últimas horas estuvieron centradas casi exclusiva y específicamente en lo acontecido con el ahora ex diputado Julio De Vido, su renuncia y la decisión de la Cámara de Diputados de retirarle los fueros y a raíz de ello, bueno, usted ya lo sabe, fue detenido. Pero esto de ninguna manera hace perder la atención o continuar con la lupa cada vez con mayor aumento en lo que sucedió el domingo anterior en nuestro país con las elecciones legislativas que en el caso del Chaco sirvieron para elegir a diputados nacionales que recordemos fue en una fecha distinta a las de la provincia o a las de la representación que tendrá a partir del 10 de diciembre la legislatura de la provincia del Chaco. Y en el aspecto nacional, en el aspecto provincial, en cada una de las localidades donde se efectuó el voto con las consecuencias fundamentalmente que seguramente, más allá de la espuma del primer momento y cuando esta baje, dará para tejer mucho, para analizarlo, para encontrar los factores que llevaron a una victoria y o fundamentalmente, tal vez con mayor ahínco, para determinar qué ha pasado en aquellos partidos que han visto disminuido su caudal electoral respecto de las PASO de las legislativas nacionales. Y estamos hablando aquí de la provincia del Chaco. Y hemos preparado para hacer un recorrido por algunos de los aspectos que tuvieron como consecuencia las elecciones del domingo anterior. Hemos preparado, decíamos, algunas placas que vamos a ir viéndolas, vamos a pedirle a nuestro director si puede ponerlo en pantalla. Este mapa de la provincia del Chaco, todo azul con un rectángulo amarillo ahí en pleno, en el medio, corresponde a lo azul, el frente Chaco merece más, y lo amarillo, cambiemos, pero de las PASO de las legislativas nacionales. Quedó prácticamente como una isla y corresponde al departamento comandante Fernández, donde está situada Presidencia Roque Sáenz Peña, una localidad que desde hace muchísimos años le viene dando muchísimas alegrías a cambiemos a la Unión Cívica Radical primero y en consecuencia también de esa zona y tristeza a esos contrecantes, al frente Chaco merece más. Pero fíjese qué pasó en las elecciones del último domingo, ya las puntas de la provincia, las puntas inferiores, podríamos decir, aunque no son excluyentes y las poníamos nada más que para graficarlo, también adquirieron un tono amarillo de cambiemos. Y esos tres lugares, el departamento San Fernando, el departamento comandante Fernández, donde está Presidencia Roque Sáenz Peña, y el sudoeste chaqueño o parte del sudoeste chaqueño, bastaron como para que cambiemos, ratifique aquella alza de votos que se venía advirtiendo y que nosotros en su momento lo señalamos aquí en Sin Retórica desde la realización de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias provinciales. Desde aquel momento hasta ahora, hasta el domingo anterior, fue increciendo. Y vamos a ver justamente la próxima pantalla, aquí la tenemos, vamos a ir mostrándola y leyéndola en forma lo más precisa posible, como para que se entienda y no nos enredemos en tantos números. La primera franja superior corresponde a la del frente Chaco Merece Más, la del medio en recuadro, cambiemos, y la inferior al frente grande o unidad ciudadana, que fueron las dos denominaciones con las que esa agrupación política participó. Pasemos al frente Chaco Merece Más. A la izquierda, arriba a la izquierda, paso provinciales 50,12. Y fíjese, a la derecha, siempre en la franja superior, el frente Chaco Merece Más en las del domingo pasado, en la General Nacional, 39,61. Ahí se advierte claramente que no tuvo descanso el drenaje de votos del frente Chaco Merece Más. Pasó del 50,12 de las pasos provinciales, disminuyó al 46,07 en las generales de la provincia, disminuyó aún más en las pasos nacionales, 43,74, y traspasó la barrera de los 40 puntos hacia abajo el domingo anterior con el 39,61. Ahí se advierte una tendencia decreciente en la intención de voto primero y en el voto efectivo después a favor del oficialismo en la provincia del Chaco. Con Cambiemos, que es la franja del medio, la que está en recuadro, pasó exactamente a la inversa del 33,52 de las pasos provinciales, la cifra de la izquierda en el centro, va a un 41,76 del domingo anterior, estamos hablando de las generales de la provincia, 33,52 a 41,76, pasando por un 34,27 en las generales provinciales y un 37,20 en las pasos nacionales, para desembocar, reiteramos este dato, de 41,76 en las del domingo anterior. Y el frente grande, con esa denominación, estamos hablando de la última franja de nuestra placa, en las pasos provinciales 3,1, en la general provincial 3,5, ya como unidad ciudadana en las pasos nacionales 7,1 y en las del domingo pasado 10,74. Como vemos, tanto Cambiemos como el frente grande crecieron. El único que disminuyó notablemente su caudal de voto fue el frente Chaco merece más. Con todo lo que eso significa, en una elección de mitad de mandato, en un frente que viene de alguna manera mostrando, no podríamos decir fracturas, pero sí elementos que llevaron a mensajes contradictorios a la ciudadanía, a mensajes muchas veces que confundían, a propios y a extraños, pero que hacía nacer la sonrisa, tanto en Cambiemos como también en Unidad Ciudadana, porque era casi inevitable que ese drenaje de votos perjudicase sólo, única y exclusivamente a el frente oficialista aquí en la provincia del Chaco. De eso vamos a estar hablando también en un ratito. Y sigamos con las placas que hemos preparado, porque tenemos una siguiente, que es esta, ya a nivel país, respecto de lo que aconteció el domingo pasado. También el color amarillo prima en prácticamente todas las provincias del país, fundamentalmente en aquellas de mayor caudal electoral. Estamos hablando de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, que había perdido las PASO, Cambiemos, Córdoba, Mendoza, Jujuy, en el norte que si bien no tiene tanto impacto o incidencia en cuanto a electores, si lo tiene por ser la provincia de uno de los socios políticos más firmes del presidente Mauricio Macri. Y pegadita ahí nomás, salta una provincia que con Juan Manuel Urtubey a la cabeza, estaba si bien demostrando alguna cercanía al gobierno central, también es cierto que Urtubey quería utilizarlo como un elemento que le permita, aquí a dos años vista, tener algún tipo de chance presidencial, porque de eso justamente se tratarán las elecciones de dentro de dos años. Y aquí en la provincia del Chaco, como veíamos y como también lo hemos reflejado en la cobertura que se ha hecho a través de Somos Resistencia el domingo anterior, quienes mostraban una inmensa alegría, aunque cauta alegría podría denominarse así, o prudente alegría, fueron los integrantes de Cambiemos, y más específicamente la cabeza de lista, la ingeniera Aida Ayala, quien tomando todas las precauciones del caso hasta último momento, quiso mostrar la mayor prudencia posible, sobre todo cuando el domingo anterior, y ya conociéndose el 97, 98% del total de mesas escrutadas, desde el gobierno provincial todavía se hablaba de la posibilidad, no solamente de un empate técnico tal cual se dijo, sino también la de poder llegar a ganar las elecciones con un punto y medio o dos puntos de ventaja. Ventaja esta que en definitiva no se confirmó en este escrutinio provisorio, recordemos que tiene que ser ratificado posteriormente como para tener el aval definitivo. Lo cierto es que la provincia del Chaco renovó cuatro bancas, y de acuerdo con los números, con las cifras, y aún con el declive del Frente Chaco merece más en cuanto a la aceptación de la gente, consiguió dos lugares al igual que el Frente Cambiemos, también con dos representantes en la Cámara Baja del Parlamento Argentino. Bueno, pero lo que cabe destacar y se ha utilizado en ese sentido legal y legítimamente, es que después de bastante tiempo UCR Cambiemos ha ganado la elección en el total general de la provincia, ha ratificado la postura de UCR Cambiemos en presidencia, Roquesas Peña específicamente, y tal como ha sucedido también en las elecciones anteriores, en la ciudad capital, aquí en la ciudad de Resistencia, se dio nuevamente el triunfo, pero en este caso por una diferencia de 13 puntos. Datos todos estos que seguramente serán evaluados, serán analizados, como para encontrar lo que decíamos al comienzo, son los motivos de la victoria y mucho más los motivos de la derrota. Derrota esta que para el Frente Chaco merece más, significa seguramente no solamente el sacudón de haber perdido, después de bastante tiempo, en la provincia del Chaco, sino también en los aspectos que deberán tenerse en cuenta, como para que dentro de dos años pueda tener aspiraciones reales y concretas, de acceder a un nuevo periodo. Todavía no estamos hablando de la posibilidad de una reelección del gobernador Juan Domingo Pepo, como también la de otras figuras que dentro del partido justicialista, y dentro del Frente Chaco merece más, nos parece que no son demasiadas aquellas que pueden cambiar radicalmente la oferta electoral en cuanto a candidatos. Quedarán dos años y para algunos es poco tiempo como para instalar a una persona que todavía no lo está o que por lo menos no es tan conocida en todo el ámbito provincial. Y seguramente queda la posibilidad, se verá de aquí en más, de la posibilidad, como dijimos, de un intento de reelección por parte del gobernador, pero también ver cómo continuará la carrera política del hoy intendente de la ciudad capital, de Jorge Milton Capitanich, cómo se alineará o cómo se integrará, de qué manera, con qué condiciones, con qué análisis y perspectiva y oferta, Gustavo Martínez, quien recordemos es el presidente del Consejo Municipal de Resistencia. Fuera de estas tres figuras, de estos tres nombres, nos parece que ya sería como una futurología política arriesgar algún otro nombre dentro de los que hoy están en carrera o por lo menos en la vedriera del Partido Justicialista, del Frente Chaco Merece Más. Frente que por otra parte nos parece a quienes no estamos en la cocina política que es donde se terminan de dirimir estas cuestiones, ver qué hace con Unidad Ciudadana, o también puede entenderse, qué hará Unidad Ciudadana con este Frente Chaco Merece Más, se integrará nuevamente, qué condiciones pondrá. El electo diputado nacional en primer lugar tiene hoy un hándicap, tiene hoy algún tipo de ventaja que le permita sentarse a negociar en igualdad de condiciones con el presidente del partido, con el líder histórico como lo es Capitanich, con Gustavo Martínez, con el vicegobernador de la provincia del Chaco. Preguntas que tal vez todavía no haya transcurrido demasiado tiempo después de la derrota como para que ya se tenga una respuesta, pero sí por lo menos un atisbo de lo que podría pasar en un partido justicialista como socio mayoritario del Frente Chaco Merece Más, que obviamente querrá reeditar el éxito electoral que lo lleva a estar tres periodos consecutivos en el gobierno de la provincia del Chaco. Y en la vereda de enfrente, en el otro bando, está UCR Cambiemos, que después del domingo es todo alegría y risas y sonrisas y abrazos y besos y felicitaciones que nos parece hoy todavía está tapando el dilema que tendrán como para determinar de aquí en más la figura central que podrá aspirar a una candidatura en el 2019, candidatura a la gobernación, estamos diciendo. Por un lado está el eje resistencia, podríamos decir, o resistencia, gran resistencia, con Aida Ayala como figura indiscutible, sobre todo después del triunfo y de las cifras de ese triunfo, acompañada por Alicia Azula, la intendente de Barranqueras que renació, floreció de un momento también institucionalmente complicado en el municipio portuario. Ese eje de resistencia Barranqueras o resistencia, gran resistencia, seguramente confrontará con el eje Presidencia Roque Sáenz Peña. Y no son pocos quienes en la Unión Cívica Radical están diciendo que desde Presidencia Roque Sáenz Peña, desde el centro de la provincia, ya se juramentaron que es de donde saldrá el próximo candidato a gobernador. Por UCR cambiemos en el 2019. Todos sabemos que las internas generalmente son mucho más complicadas, mucho más sangrientas que hasta las generales, inclusive, y lo de sangrienta nada más que es metafórico, pero no deja de ser menos cierto que dentro de la Unión Cívica Radical se vio aquello que hasta hace no mucho tiempo era nada más que un indicio, la posibilidad cierta de realizar una muy pero muy buena elección en el 2019 y que después de tres periodos, dos de Capitanich y el actual del gobernador Oscar Domingo Pepo, pueda ser gobierno nuevamente en la provincia. Y aquí creemos que está un tanto más claro que en el Frente Chaco merece más y más específicamente en el justicialismo, las figuras, las personas, los nombres, los pre o candidatos con los que dispone para afrontar esa contienda en el 2019. Y nos estamos refiriendo a la ingeniera Aida Ayala, a Chipolini de presidencia de Roqueza Espeño, Chipolini hijo, también, por qué no, a Leandro Esdero, como figuras centrales, o las tres por lo menos que con reales y ciertas aspiraciones podrán aspirar a una precandidatura primero y a una candidatura a la gobernación posteriormente. Queda dos años, ahí se verá de qué manera tratará de remontar el oficialismo con Oscar Domingo Pepo, de qué manera tratará de juntar a aquellos que se fueron y aquellos que se fueron seguramente intentarán con algún tipo de condicionamientos volver, porque está claro, ya se ha dicho y casi es pero grullesco expresarlo, el PJ por sí solo, sin las vertientes, sin los colores, sin los matices, le es muy difícil que pueda ganar una elección aquí en la provincia, en lo que a la gobernación estamos expresando o estamos diciendo. Algo, algo de lo que puede ser analizado a una semana nada más de ese golpazo que fue para el Frente Chaco merece más verse segundo en placas de porcientos electorales después de tantos años en que la única posibilidad que cabía era que estuviese primero. Y por supuesto también la felicitación a los ganadores y veremos cómo se mueven las piezas en este ajedrez político en nuestra provincia. Hoy en nuestro contenido estará en el próximo bloque el Secretario General de la Gobernación de la provincia del Chaco, Horacio Rey, con quien estaremos hablando y seguramente solicitándole algún tipo de análisis y o explicación. ¿Cómo ve? ¿Qué le pareció? ¿Cómo seguirá todo esto dentro del gobierno? Por una parte en una ingente tarea de gestión, pero también con la vista puesta en el desarrollo de una estrategia primero y de una gestión y acción después para llegar a las elecciones del 2019. Antes de todo ello, le proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes. ¡Suscríbete al canal! Y continuamos aquí en Sin Retórica y como les decíamos en el inicio, en el anuncio de contenidos, hoy con nosotros el Secretario General de la Gobernación de la provincia, el licenciado Horacio Rey. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy buen día y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, en una semana en la que seguramente habrá sido muy requerido, ¿no? Fundamentalmente por el resultado del domingo anterior. Así es, bueno, sí. Siempre que hay elecciones somos requeridos por los medios de comunicación para contar el resultado, en este caso, bueno, viendo un resultado apretado que hemos tenido y que se dio a nivel nacional, donde el gobierno nacional se ha posicionado muy fuertemente, donde ha crecido y donde, en este caso, el justicialismo ha ido en cada provincia con distintos frentes. Más, una situación que se dio que en algunas provincias se ha construido unidad ciudadana, el cual ha llevado, y especialmente en la provincia del Chaco, ha llevado votos y dirigentes del Frente Chaco, me parece más, que pertenecen al partido justicialista. Y yo lo decía, me estudié en una nota, son cuestiones internas que han surgido, no se han sabido contener en el espacio dirigencial, que tiene que ver con cuestiones, por ahí, individualistas y personales, que llevaron a que, en este caso, también una gran parte de la población confundida, que Cristina Kirchner participaba en esta polarización que se dio en los medios nacionales y que ha influido... Pero hubo un mensaje cruzado, confuso, muchas veces para el propio afiliado justicialista, decir, si voto a esta lista, ¿a quién estoy votando? Así es. ¿No se pudo, de alguna manera, entrar para minimizar eso? Sí, se ha... Digo, en el último tramo, en las últimas dos semanas de campaña, se incrementó el volumen nacional de noticias, en este caso, de comunicación en las redes sociales, con Cambiemos y el kirchnerismo, el cual ha llevado que la población electoral, que es el voto del justicialismo especialmente, en este caso confundida, muchas veces fue a unidad ciudadana en la provincia. Y esto llevó a que el Frente Chaco merece más disminuir, ya se va a dar el voto, y no tengamos, en este caso, los triunfos que veníamos llevando por 10 años, y en este año, 3 triunfos consecutivos. Con los datos que ustedes seguramente manejaban antes de las elecciones, con los sondeos, los análisis que habrán hecho en toda la provincia, ¿el dato que se perdía era previo, ustedes ya lo daban por descontado, o, como se dijo, a último momento del domingo había un empate técnico con posibilidades de triunfo? No, no, nosotros teníamos información, primero que nada, estimaciones, donde a nivel nacional, después de las pasos nacionales, Cambiemos había crecido en todo el país. En todos los distritos, nosotros entendíamos que en las grandes ciudades podía incrementar su caudal electoral, surgía unidad ciudadana, nosotros entendíamos que teníamos que trabajar en ese electorado, explicándoles que nosotros, dentro del espacio del Frente Chaco merece más, contenemos al kirchnerismo, que hay varios partidos, agrupaciones, en este caso, que representan, y esas dos cuestiones llevaron a que el resultado electoral sea ajustado, y en este caso, pero igualmente la población del Chaco, sumado a los dos espacios, supera el 50%, del cual entendemos nosotros que sigue fuerte el proyecto nacional y popular, el cual representamos, y el cual vinimos trabajando hace muchos años. Ahora, hay que analizar también que hay una tendencia hoy a nivel país, donde Cambiemos ha logrado que el gobierno nacional, por sobre todas las cosas, tenga un apoyo masivo de la población, que no es en la totalidad, no es la mitad tampoco, es mucho menos, pero bueno, hay que tener consideración, y hoy les lleva a tener una fortaleza en el gobierno nacional, en el cual hoy el gobernador tuvo una reunión con los gobernadores justicialistas, y que representan un frente nacional y popular, del cual, a la invitación del presidente del día lunes, van a asistir con una agenda, y creo que el día jueves también van a ser asistados particularmente los gobernadores. En lo político específicamente, Horacio, algunos gobernadores que se habían juntado para esa especie de renovación dentro del justicialismo, se hablaba de, sí, pero con Cristina, con mucho cuidado. Hoy esos gobernadores, la carta que presentan es la de haber perdido en estas elecciones, cómo se condice con lo anterior, y cómo se va reestructurando esa posición de hoy perdedores en sus provincias. No, mire, yo creo que en la situación que se dio hace un año y medio, un año y un poco más, donde se planteaba, en este caso a nivel nacional, dentro de la fila del justicialismo, de cómo era una conducción, o de nuevo retomar la reconstrucción y renovación del partido justicialista, se planteaba la situación de Cristina Kirchner, que ha tomado una determinación de construir un partido alternativo, de ir solamente a la provincia de Buenos Aires, y algunos dirigentes, en este caso, especialmente en la provincia de Chaco, hablando, el Frente Grande ha tomado este partido, el cual se han inscrito y han participado en este acto eleccionario, a tener, en este caso, un daño al proyecto provincial. Daño en el sentido de que el resultado electoral no es el que esperábamos, y nosotros entendemos que compartimos lo que llevamos adelante en un 90%, en algunas cuestiones, por supuesto, como todos los partidos políticos, agrupaciones, tenemos diferencia de mirada, pero siempre el partido justicialista, que es la columna vertebral del Frente Chaco, merece más, siempre mira la inclusión, por sobre todas las cosas, la distribución de la riqueza de los sectores más marginales, de los cuales nosotros entendemos que, en esta situación, los gobernadores, que no han podido cerrar, en este caso, con Unidad Ciudadana en los distritos, han tenido, y la mayoría, si usted lee, todos los distritos provinciales, han tenido esta dificultad. En algunos fueron como Entre Ríos, por ejemplo, que ha ido en conjunto con Unidad Ciudadana, y también hemos ganado las elecciones. Entonces, se da un fenómeno especial en el país, que hay que analizarlo, hay una tendencia hacia la derecha de la sociedad, o de apoyar este proyecto de Cambiemos, que nosotros analizamos, que lleva al país a una situación compleja, económica y financieramente, que esperemos que no traiga demasiado problema, pero por los anuncios que escuchamos después de las elecciones, vamos a tener dificultades, especialmente las provincias, porque está en discusión el Fondo del Conurbano, que resta posibilidades que las provincias puedan salir de esta crisis financiera, y de este ahogo que tienen, en la búsqueda de financiamiento, o el anuncio del presidente, terminada las elecciones el día lunes, donde dice que el déficit que va a tener la Argentina, lo van a cubrir con endeudamiento, y no escuchamos ni una política de reactivación de nuestra economía. Respecto de Unidad Ciudadana, ¿puso algún tipo de condicionamiento anterior a las elecciones como para integrarse al Frente de Tichaco Merece Más, o no se habló directamente? No, si se ha hablado, yo especialmente he trabajado en ese sentido, de darle ya en pasos provinciales, del cual primero integraron, después salieron y fueron con un candidato propio, de integrarlos en nuestra lista, bueno, ellos querían un lugar mucho más expectante, del cual, si va al resultado que hemos obtenido, entraba su legislador, que ellos solicitaban con el ofrecimiento que le habíamos hecho. O sea, segundo a la lista, ese era el ofrecimiento que le hicieron. No, 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 mucho más atrás, pero porque ellos ya tienen hoy, el Frente Grande tiene un integrante en el cuerpo legislativo. Estamos hablando de la provincial. Estamos hablando de la provincial, exactamente. Y después en las nacionales, sí, hubo charlas que no hemos llegado a un acuerdo, por supuesto ahí son menos los que podían ser candidatos, y no hubo un acuerdo, y han optado, en este caso, por ir por, en este caso, en otro partido, en otra conformación. En estos casi 11 puntos que ellos consiguen ahora, en las generales nacionales, ¿le da algún tipo de hándicap como para sentarse a negociar? Porque entraron como Frente Grande con un 3,1 en las provinciales, digamos. Sí, así es. Este 11 puntos, ¿los posiciona mejor para la negociación? Mire, acá lo que vamos a hacer nosotros, y lo ha dicho el gobernador días atrás, convocamos a todos los sectores, políticos, económicos y sociales, de la provincia del Chaco, dentro de esos los partidos políticos, los que han participado de las elecciones, porque entendemos que ante los anuncios del gobierno nacional, los chaqueños tenemos que tener una agenda de trabajo conjunta, más allá de la cuestión eleccionaria. En esa mesa van a estar invitados, son parte del bloque del Frente Chaco Merece Más en la legislatura, del cual lo sientan en la mesa siempre. Digo, no es que están fuera o lo tenemos que convocar, especialmente ahora, serán convocados, serán tenidos en cuenta, y por supuesto, acá hay un trabajo hacia el 2019, que hay que esperar también qué sucede a nivel nacional, con los gobernadores, con, en este caso, Cristina Fernández de Kirchner, con Unidad Ciudadana, cómo se conforma un nuevo liderazgo a nivel nacional, y que realmente tengamos, y dejemos de lado las cuestiones personales, por sobre todas las cosas, y construyamos una alternativa nacional al 2019. Esta posibilidad que está hablando hoy el gobierno nacional del Fondo de Conrubano Valerense, que de tener un aval de la justicia, significará un cimbronazo fuerte para las provincias, ¿no? Especialmente nuestra provincia del Chaco. ¿Cuál será la postura del gobernador? No, nuestra postura hoy es, no aceptar esa situación, buscar alternativas, de las cuales hemos llevado propuestas. La provincia del Chaco, en este año, ante esta situación que ha presentado a la justicia, la provincia de Buenos Aires, nosotros llevamos y acercamos, en este caso, al Ministerio del Interior, el cual trabajan los ministros de Economía, y al Ministerio de Hacienda de Nación, una alternativa para el Fondo del Conrubano, que tiene que ver con la ley de cheque, que tiene que ver con el fondo de ATN, que maneja el Ministerio del Interior, donde esa distribución de fondos puede cubrir el Fondo del Conrubano, y sería una mejoría también para todas las provincias. Eso fue presentado. Eso fue presentado como alternativa, no fue tomado en cuenta, esto hay que sincerarlo también, pero la mayoría de las provincias han presentado iniciativa en ese sentido, de cómo, da el reclamo a la provincia de Buenos Aires, pero sin que afecte, en este caso, a las provincias. Y acá hay que sincerar. O sea, en definitiva, ¿qué está de fondo? ¿Cuál es la discusión de fondo real? Es la distribución de los fondos, en este caso, que tiene la Nación. Cuando recaudan en todas las provincias, y especialmente la provincia del Chaco, recauda mucho más de lo que recibe mensualmente, como, en este caso, coparticipación, por todo lo que recauda para el Gobierno Nacional. Entonces, si nosotros vemos esa situación, y le dicen, ustedes son beneficiados, en este caso, en la escala de coparticipación, no somos beneficiados, nosotros estamos recaudando mucho más. Ahora, la distribución la tiene que hacer el Gobierno Nacional. Hoy solamente el 26% de los fondos totales reparten las provincias. Y en las provincias, nosotros nos hacemos cargo de la salud, la educación, la seguridad. Todas las cuestiones sociales nos estamos haciendo cargo. ¿Por qué? Han terminado los programas. Claro, pero en la mayoría de los casos, Horacio, también es cierto que, a través de los medios, inclusive de los canales propios que maneja el Estado Provincial, aparecen casi permanentemente con funcionarios y con representantes del orden nacional. Como si estuviesen trabajando, no solamente en conjunto, a nivel institucional, sino como una apoyatura a lo que se está haciendo desde la Nación. ¿Cómo lo ve usted? No, en algunas cuestiones estrictamente técnicas, y especialmente de ejecución de programas o de obras, en este caso, que el Gobierno Nacional tiene en la provincia del Chaco. Hay que decir la verdad, nosotros no hemos ejecutado ni una obra nueva en la provincia, porque todas las obras licitadas y iniciadas son del 2015, del Gobierno Nacional anterior, y no hemos empezado ninguna. A nosotros nos llevó un año de gestión poder reactivar las obras en la provincia, las cuales no están en su totalidad, que tienen fondos, no solo nacionales, sino fondos, en este caso, de organismos internacionales para poder ejecutar. En ese trabajo, hemos llevado adelante con los funcionarios nacionales. Y en algunos programas que ellos han implementado a nivel nacional con las provincias, que tienen que ver más que con la ejecución de obras, con capacitación, formación, pero no hemos podido avanzar realmente en gestiones concretas para las provincias. No se ha podido avanzar. No se ha podido avanzar. ¿Por qué? Porque en su nueva gestión, hasta el momento que entendieron cómo funcionaba el Estado, que se han demorado más de un año, y recién estamos en la implementación de algún tipo de programa para poder ejecutar algún tipo de obra. Entonces, estamos en la verdad en una situación compleja donde tenemos una muy buena relación institucional, porque esto hay que decirlo, y el lineamiento del gobernador no es solo con el gobierno nacional, sino con todos los municipios, y no distingue signo en este caso para el trabajo en conjunto que tiene que ver con respuesta a cada uno de este trabajo. Ahora, a la concreción real no hemos obtenido. Ahora, la posición siempre del gobernador y en este caso del equipo es nosotros tampoco salimos a discutir en los medios de comunicación y a enfrentarnos por cuestiones institucionales que no nos vayan a llevar a ningún puerto si no seguimos trabajando y en la mesa chica sin discusión nos hemos planteado. Esa mesa chica generalmente no tiene divulgación, no tiene difusión, ¿no? Por lo tanto, ¿no se corre el riesgo de aparecer como sí centralismo a casi todo lo que se diga desde Buenos Aires? No, 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 porque nosotros, digo, cuando discutimos, discutimos fondos, discutimos obras, discutimos programas, digo, no tiene que ver con la cuestión política, sí con la cuestión institucional que es lo que buscamos. Nosotros hemos incluido un salvataje al INSEP, por ejemplo, en nuestro sistema previsional el año pasado, hemos trabajado en ese sentido mucho tiempo, hemos trabajado también en conseguir, en este caso, la colocación de endeudamientos para las provincias, digo que nos ha llevado mucho tiempo y hoy no estamos siendo autorizados para emitir los 4.900 millones que tenemos aprobados de este año. De toma de crédito que el gobierno nacional ha determinado que las provincias que tengan déficit como la nuestra y la gran mayoría de las provincias no quedan ninguna sin déficit, tomen crédito para poder seguir adelante, que es la política que nosotros no estamos de acuerdo no la compartimos porque entendemos nosotros que el crédito tomado en organismos internacionales o la colocación que llevemos adelante tiene que ser para la inversión, para la obra pública o para el desarrollo. Pero no para gastos corrientes, digamos. no para gastos corrientes, lamentablemente tenemos que utilizarlo para gastos corrientes porque la provincia del Chaco ha tenido que hacerse cargo de todos los programas alimentarios, los programas sociales, los beneficios sociales, las viviendas sociales que estamos ejecutando y la verdad que nos lleva a estar y hay algunos programas, el otro día la Ministra de Salud y el equipo anunciaba que a fin de año van a quedar cerca de 700 médicos sin un programa que nosotros tenemos financiado hace años con el gobierno nacional. ¿Toda esa gestión que usted indica Horacio no se trasluntó en votos? No. Digo, para nuestro frente no. Sí, para que cambiemos en este caso, pero entendemos que un contexto totalmente diferente. Cuando nosotros fuimos a elecciones provinciales tuvimos un amplio respaldo. Cuando nosotros plebiscitamos la acción gubernamental en las elecciones provinciales hemos tenido un alto respaldo. Hemos ganado por el 17 y después por el 12% de diferencia en este caso con un 3% como usted muy bien lo decía del frente grande que sumaría ese casi 17% que sacamos en las pasos provinciales. Después se ha achicado la diferencia y en la última elección realmente la gente no entendió que era una cuestión provincial, entendió que era una cuestión estrictamente nacional. Y nosotros yo decía... Aunque sea... Sí, perdón. Sí, cuando yo veía el contexto nacional decíamos veíamos todo cambiamos y nosotros éramos solo un corazoncito dentro de ese mar de publicidades que había que no se distinguía. Imagínense la gente recibir tanta información por distintos medios desde los diarios las redes sociales la televisión digo de la influencia de los medios nacionales en este caso en nuestra provincia que llevaron a confundir y la verdad que no pudimos nosotros sí, hemos digo hemos tenido el 40% de los votos digo no hemos podido darle a un sector de la sociedad que pueda distinguir que ese proyecto que querría votar estaba dentro de ese comercio el tema de los medios es un tema a debatir muy largo mucho más complejo de lo que parece pero la influencia de la publicidad nacional a través de los medios nacionales de alguna manera superó a la influencia de la información de la publicidad propia del gobierno a través de los diferentes medios porque también fue muy abundante no, mire más que la publicidad llamo a las editoriales a las noticias a la conformación de la información que generaban los medios ustedes saben muy bien que los medios locales replican información nacional constantemente y hay que distinguir esto en este gobierno nacional digo tiene los medios más importantes y más influyentes a favor de una política directamente consustanciada con el gobierno nacional del cual defienden y operan en ese sentido yo ahí tengo una visión particular si es que se me permite y pido permiso como para dar una opinión yo creo que en resistencia segmentando y acotando mucho geográficamente el tema tal vez impactó mucho más negativamente para el Frente Chaco merece más el encuentro nacional de mujeres que algún tipo de publicidad o información que se puede dar desde el website totalmente ha tenido una influencia especialmente en resistencia el encuentro nacional de mujeres del cual nosotros no teníamos nada que ver muchas veces nos preguntaban ¿por qué ustedes lo organizan? no, el gobierno no organiza no ha decidido que la sede sea la provincia del Chaco creo que ni un gobierno quería una semana antes de las elecciones una foto del gobernador con sus organizadoras es un tema sí nosotros hemos recibido la organización no han pedido colaboración como han pedido a todos los gobiernos hay gobiernos que no le han dado apoyo la visión es prohibida directamente claro y han tenido la verdad o salta que ha significado también hasta un destrozo de la ciudad Rosario Rosario también y nosotros hemos decidido en este caso darle apoyo logístico de las solicitudes por ejemplo habilitar los establecimientos educativos para que puedan acampar eso impactó negativamente negativamente para los intereses del Frente Chaco Mereza no, impactó primero en la sociedad y generó un mal humor y hay que decir la verdad en realidad cuando uno va al encuentro y lo ve como funciona los talleres son muy enriquecedores en este caso a lo que es el encuentro de mujeres que tiene que ver con la lucha de género y con en este caso el documento que han leído al final que tiene que ver pero lamentablemente es noticia el avión que cayó no los cientos llegaron bien exactamente la noticia fue lo que han realizado en este caso frente a la catedral un grupo extremista del cual nosotros sabíamos que podía suceder el cual han solicitado sin intervención de la policía hemos vallado la catedral y han generado pintas el cual nosotros hemos ido atrás limpiando cada uno de los lugares fue un factor negativo que ha influido en este caso a una semana de la elección en contra después de cualquier derrota y más después de una seguidilla de triunfos como lo estuvo el Frente Chaco merece más comienza la dispersión la diáspora interna la pelea por el liderazgo hoy lo tiene Pepo como titular del partido empieza a discutirse fuertemente eso siempre que hay una elección donde no se logra el objetivo hay una discusión que se debe dar yo creo que es una gran oportunidad para mejorar lo que veníamos haciendo rever desde lo político desde el Frente Chaco merece más y desde el partido justicialista como estamos llevando adelante las cosas y por supuesto esto es una gran oportunidad de rever y por supuesto ser una opción nuevamente y segundo la gestión provincial y lo ha anunciado el gobernador con los cambios que se tienen que dar sí o sí porque varios funcionarios van a ser parte de la legislatura de rever también nuestra estructura y ahí ¿políticamente qué van a buscar en el perfil de la persona que tenga que ocupar un determinado lugar? primero estamos llevando un análisis y estamos esperando los anuncios del gobierno nacional que tienen que ver con presupuesto con el fondo del conurbano para saber la provincia cómo va a estar en los próximos dos años con la cuestión financiera eso es lo primero que estamos analizando nosotros tenemos nuestra hoja de ruta que es nuestro plan de gobierno del cual fuimos adaptando a la situación y a la coyuntura que se lleva adelante tenemos que hacer un análisis qué metas vamos a cumplir dentro de esas metas después vamos a ver qué estructura la puede ejecutar hay áreas que no se pueden modificar que van a seguir digo en su estructura pero hay otras que nosotros tenemos que rever a lo mejor hay creaciones nuevas que se pueden dar en la estructura del gobierno como en algunas tendremos que achicar de acuerdo a esa estructura que van a cumplimentar estas metas vamos a buscar perfiles que tienen que cumplir una serie de condiciones que tienen que hacer un trabajo primero el cumplimiento de las metas segundo tiene que tener un perfil político nosotros entendemos que ante la situación ¿perfil político primando sobre el técnico? no tienen que tener las dos condiciones porque vamos a tener una discusión política con el gobierno nacional por la situación que nos van a llevar eso lo prevén ustedes hoy hoy lo prevemos lo ha anunciado el presidente digo hay modificaciones reformas que se van a llevar adelante que nos van a llevar a tener desempleo que nos van a llevar a tener una cuestión social importante que tenemos que atender en el cumplimiento de alguna de esas metas que anticipó el gobierno por lo menos trascendieron ¿podría tensar la relación nación provincia le hace falta de fondos para la provincia? mire el fondo el conurbano si en este caso el gobierno nacional no hace nada va a tensar la relación primero que las provincias no van a poder pagar un sueldo digo hay que ser claro en esta situación las provincias van a tener un grave problema económico y financiero ahí tenemos una situación entonces los perfiles tienen que estar preparados no solo para cumplir las metas gestión técnica porque estamos hablando siempre de la cabeza atrás tiene que haber un equipo que tiene que estar conformado de la misma manera tiene que hacer gestión tiene que ser técnico y tiene que hacer política política en el buen sentido de la palabra que tiene que negociar que tiene que trabajar con el gobierno nacional que tiene que trabajar con los municipios que tiene que atender a la demanda social que vamos a tener en los distintos sectores y por supuesto tiene que comunicar una de las cuestiones que nosotros vemos es que la falta de muchas veces los funcionarios de mostrar lo que se está haciendo y explicar en el orden provincial en el orden provincial exclusivamente en eso somos y especialmente ya que en mi área está la comunicación del gobierno provincial soy muy exigente y hacemos mea culpa permanentemente ¿sirven los medios provinciales que hoy están manejando como la radio y la televisión para ese objetivo central? sirven sirven pero no son los más influyentes no son los más influyentes no, no, no digo la provincia del Chaco y por cada una de las localidades y ciudades que tiene tiene cada uno de sus medios influyentes hay algunos que son provinciales otros son locales y hay un gran factor que es la comunicación a través de las redes sociales que uno no maneja que solamente tiene que trabajar hoy influyen mucho y hay una comunicación que es la viral diríamos que es por los teléfonos a través de la red social whatsapp cual hoy también se lleva adelante y se comunica y se informa y la gente constantemente está llevando adelante opinión en este caso entonces hay que considerar eso y en este caso estos perfiles tienen que trabajar en ese sentido se tienen que adaptar a las nuevas formas a mi yo digo especialmente que yo trabajo con los medios de comunicación que estoy trabajando con las nuevas tecnologías a veces me cuesta digo entonces pero tenemos que adaptarnos ¿no se corre el riesgo de caer en una sujeción absoluta a la red o a las redes Horacio? no, no, no es una necesidad hoy digo si uno quiere comunicar eficientemente la acción del gobierno tiene que utilizar todo lo que está a disposición y lo que la gente usa digo no vamos a ir a un medio que no la gente no está utilizando y necesita en este caso trabajar desde la gestión gubernamental para mostrar lo que está haciendo para comunicar digo a veces no tiene que ver ni con un rédito político ni con una cuestión de mostrar lo que estamos haciendo yo voy a una implementación que estamos llevando a nosotros como el recibo de sueldo digital hacia todos los agentes de la administración pública esa comunicación digo es un servicio que estamos brindando en este caso al que está en la administración pública digo en ese caso sirven todos todos los medios sirven los medios tradicionales sirven las redes sociales sirve el boca a boca sirve la información en este caso pero admite que se podría mejorar no se puede mejorar por no hablar de algún tipo de falencia siempre es perfectible no siempre es perfectible pero los perfiles muchas veces no tienen la predisposición de adaptarse a estas nuevas formas de hoy de comunicación que no son nuevas digo que van avanzando pero el avance es tan rápido que hay que adaptarse que hay que ir en una adaptación permanente así es Horacio hoy se puede decir que la provincia llegará con el presupuesto como para cumplir todas sus obligaciones hasta fin de año no nosotros ya tenemos un déficit del cual estamos trabajando nosotros hemos tenido el año pasado un déficit cerca de 4.500 millones en el primer año fueron 3.000 4.500 en el segundo ¿cubiertas por el gobierno nacional? no ninguna de esas cubiertas por el gobierno nacional nosotros tomamos un endeudamiento 4.900 millones este año estipulamos que va a estar en 3.000 3.500 millones nuestra meta del año 2018 son 2.000 millones o mucho menos y el 2019 estar equilibrado en las cuentas fiscales digo esto tiene un trabajo atrás primero de contención del gasto que hemos llevado delante del primer día de gestión porque además es una de las provincias que aparentemente el gobierno nacional instalará o sea no más ingreso a la administración pública de ningún tipo si es que no se cumplen determinadas metas no mire la provincia del Chaco ya de por sí no tiene más ingreso a la administración pública con una ley que ha creado la gestión del gobernador Jorge Capitanich del cual se hace únicamente por concurso y los ingresos únicamente que nosotros hemos tenido fueron concursos que han quedado pendientes el cual hemos demorado porque no poder llevarlo adelante ya que tiene un impacto directamente en la caja no lo podíamos soportar hemos tenido ingresos en la policía que era una necesidad hemos tenido ingresos docentes ¿se están cubriendo bajas? en la policía nosotros tuvimos ingresos tenemos un objetivo como meta de gobierno al término del 2019 de 10.000 agentes en la calle que es lo que consideramos nosotros que tiene que tener la policía en su fuerza de seguridad para poder brindar en este caso tranquilidad a cada uno de los chaqueños pero también tenemos y hay que reconocer distintos sectores que hoy están trabajando dentro de la administración pública que no tienen en este caso no son empleados que pertenecen a un beneficio social y son precarizados el cual también tenemos que rever esa situación y analizar pero hay un objetivo que tenemos que cumplir nuestra administración pública tiene cerca de 78.000 empleados públicos 78.000 78.000 la verdad que para el servicio que brinda el Estado es mucho entonces tenemos que rever la situación de cada uno del cumplimiento no estamos exigiendo nada el cumplimiento del horario de trabajo y de las metas que tienen cada uno en sus distintas áreas nosotros este año y el año pasado hemos publicado auditoría en el sistema de salud y hemos yo especialmente me he llevado se detectaron irregularidades y me he llevado muchos comentarios desde nuestro sector político de nuestro sector gremial de los profesionales críticas porque hicimos esto que hicimos solamente auditamos cuantas horas están cumplimentando el sistema de salud hemos encontrado con la mitad que no cumple y el otro porcentaje ni iba entonces empezamos a ajustar esa situación porque la demanda en el sistema de salud ha incrementado en este año por la situación económica y financiera de cada uno de los chaqueños se ha incrementado el sector público hoy se compara el servicio de salud privada y el servicio de la salud pública en la provincia del Chaco eligen la salud pública pero por qué primero que tenemos una condición de infraestructura mucho mejor segundo le atiende un profesional que está en el sector privado digo los mejores profesionales están dentro de la provincia en el ministerio de salud segundo tercero los estudios corren por cuenta del estado más allá que tenga obra social hoy las obras sociales se puede de alguna manera optimizar revisar regular eso estamos llevando adelante estamos trabajando en que se cumplimenten en que se pueda llevar adelante en este caso el servicio de salud con las obras que se pagan a los profesionales tenemos una cuestión ahí de los profesionales de la salud que tiene que ver con ganancias cuando cobran su full time y sus guardias superan en este caso el piso de ganancias y va a un descuento y la verdad que le queda muy poco al profesional con las obras de exigencia que tiene entonces se ha convertido una cuestión que tiene que ver con una atención mayor en una cuestión prácticamente solamente salarial y hay una discusión que lo planteamos al gobierno nacional de poder salvaguardar en la salud una situación especial y o de buscar la forma pero también hay que decir la verdad que muchos no han cumplimentado esto se está ajustando se está trabajando seguimos teniendo déficit pero seguimos en el camino de poder en este caso primero concientizar y segundo o sea que si el gobierno nacional cierra la canilla se va a complicar de acá a fin de año no mire los anuncios que nosotros entendemos mire achicamiento del gasto público es lo que plantean digo nosotros hemos achicado todo el gasto público ya no sabemos donde podemos achicar exigen que la administración pública sea revisada la cantidad de empleados digo nosotros no vamos a echar empleados digo una posición que tenemos nosotros eso si vamos a rever la situación y la exigencia el cumplimiento de la ley en los horarios de trabajo y el cumplimiento de las tareas eso si vamos a rever la cuestión de los beneficios sociales que cerca de 35 mil atiende la provincia del Chaco el cual tenemos que rever porque hay una situación muchos son precarizados pero hay una gran parte de la sociedad que recibe un beneficio social el cual tiene que brindar un servicio se tiene que capacidad tiene que estar preparado para salir al campo laboral digo eso tenemos que hacerlo si no nos estamos dando la oportunidad a ese segmento que hoy recibe un beneficio social por diferentes situaciones que tenga una oportunidad de progresar digo el estado ya no puede ingresar al estado ni le puede aumentar el beneficio está saturado está saturado nuestras cuentas entonces tenemos que trabajar en ese sentido digo y también tenemos que rever como nosotros con el sector privado generamos la oportunidad para los que hoy están buscando empleo para que puedan insertarse y que beneficio nosotros y ahí el otro día con la reunión de la federación económica de la provincia habían planteado nosotros vamos a trabajar en un programa que tenga que ver con los comercios y los servicios siempre aportamos a la producción implementación estado exactamente sector privado trabajamos siempre con el sector productivo el cual todos los años todas las campañas estamos financiando y ayudando y hemos aprobado una ley donde condonamos deudas a los productores y seguimos refinanciando los préstamos que hemos llevado adelante apostamos al sector industrial fuertemente con inversiones con oportunidades pero siempre el sector de los comercios y servicios más allá que hemos trabajado con sostener el consumo el cual la pauta salarial tiene que ver tenemos que trabajar para que sigan invirtiendo y sigan generando empleo ya en el final de la charla Horacio no sé si pedirle una numeración como calificación de las distintas áreas pero nombró mucho salud se espera se aguarda se estudia algún cambio no mire nosotros lo que vamos a mirar primero son las metas que tenemos que cumplir nosotros en seguridad en salud hemos cumplido las metas más allá que haya deficiencia haya inconveniente nuestras metas se están siendo cumplidas no pudimos cumplir con la generación de empleo hemos aumentado muy poco el empleo privado en este caso en la provincia tenemos que rever esa situación tenemos que rever la cuestión productiva hacia donde apuntamos los fondos que el Estado en educación en educación tenemos que cumplir las metas nosotros hablamos de la calidad educativa creo que estamos lejos de poder cumplirla pero si llevamos adelante el compromiso educativo que era la primera parte que el padre sea parte de la familia sea parte de este compromiso que el educador sea parte y el Estado esté presente el Estado está presente ahora tenemos que seguir trabajando en ese sentido digo estas áreas que son básicas dentro de una estructura de gobierno son las que siguen ahora las otras que son de desarrollo son las que tenemos que analizar cómo reestructurar cómo financiarlas cómo buscar los perfiles para que se cumplan estas metas y por supuesto que las puedan ejecutar bueno con las últimas definiciones del Secretario General de la Gobernación uno podría hacerse un mapa presunto y o tentativo de donde estaría puesta la lupa de mayor aumento en algunas de las áreas específicas del Estado Provincial Horacio gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias por la invitación y sobre todo en este tiempo en el que bueno hay que trabajar mucho y seguramente lo están haciendo quedamos conversando Horacio muchísimas gracias por la presencia hoy aquí en Sin Retórica a ustedes con estas imágenes de la ciudad de Resistencia nos despedimos hasta la semana que viene a ustedes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!